Bueno, vamos a repetir el problema 4, ya vi en donde se me fue, o donde creo que se me fue. Entonces, recordemos que es un inductor de 200 mH, nos dicen que su corriente para T mayor o igual que 0 es igual a, su voltaje, disculpen, su voltaje es 1 menos 3T por E a la menos 3T milivolts y que I es 0 cuando T es menor que 0 y nos piden la corriente en el tiempo, ¿sale? ¿sale? Bueno, entonces, quedamos que para T menor que 0, esto no va, así la I de T es 0, es 0 porque pues, por esto, lo que nos queda es hacer la integral así, o sea, C1 entre 0.2, que es 200 mH, de 0 a T, de 1 menos 3X, variable auxiliar, E a la menos 3X de X, ¿sale? Entonces, esta es una integral por partes, espero que ya vean que es X e a la menos X. Entonces, hay muchas formas de hacerla, pero ya me di cuenta de una forma todavía más fácil de lo que tengo en mis notas, que es hacerla así, U es 1 menos 3X, de U pues es menos 3 de X, obviamente de B es e a la menos 3X y B pues tiene que ser e a la menos 3X sobre 3, negativo. Entonces, la corriente va a ser igual a 5 porque es 1 entre 0.2 de 0 a, pero como va a ser por partes, pues ya hagámoslo por partes, ¿no? Un valiente, 1 menos 3X, E a la menos 3X entre menos 3, menos la integral de vestido de uniforme, E a la menos 3X entre menos 3, por menos 3 de X. Y cerramos. Y esto se evalúa de 0 a T. Primero se va esto, ¿ok? Bueno, y es igual a 5 corchete. Vamos a simplificar o desarrollar, como quieran llamar, eso que está ahí. Y nos va a quedar, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar, bueno, vamos a desarrollar todo ese término, realmente. Nos va a quedar e a la menos 3X entre menos 3 más e a la menos 3X por X, pero estos menos 3 se van a ir, ¿ok? Por eso es que es positivo, de hecho, por lo menos entre menos, ¿ok? Y luego nos queda menos, voy a cambiar de tono, esta integral, que es e a la menos 3X entre menos 3, ¿ok? Quiero que observen cómo menos con menos se hace positivo. Y todavía quiero que observen algo más. Quiero que vean cómo este término y este término son idénticos. Pero uno es positivo y el otro es negativo, es decir, uno suma y el otro resta. ¿Por dónde se pueden cancelar? Me falta aquí el corchete. Entonces, esto es 5, esto es de 0 a T todavía, ¿eh? 5X e a la menos 3X de 0 a T. O se hace 5T e a la menos 3T. Cuando yo evalúo el 0, como tengo aquí una X, eso se hace 0. Entonces, la respuesta es 5T a la menos 3T miliamperes. Y esa es la respuesta de cuál es nuestra corriente para T mayor o igual que 0. Y la corriente 0 para T menor o igual que 0 por lo que ya habíamos contestado hace rato, ¿no? Que no hay corriente antes porque, pues, no hay voltaje antes. Y ya. Eso sería todo. Entonces, con eso complementamos el... O corregimos, como se diga, el video anterior. ¿Sale? Gracias.